Hace cinco años implementamos el proyecto MES Revolución, un piloto en la estación del metro Valderas para mejorar el ascenso y descenso de pasajeros. Instalamos señales en las plataformas indicando dónde esperar los trenes y qué espacios dejar libres para que se pudiera salir sin chocar. El proyecto se inspiró en intervenciones similares en Singapur y Seúl, pero no sabíamos si funcionaría en la Ciudad de México. Sin embargo, los capitalinos cambiamos nuestro comportamiento y la intervención se ha replicado en varias estaciones del metro y metrobús. Cuando empezó la pandemia, ya estábamos acostumbrados a seguir señales en el piso para guardar sana distancia y guiar los flujos de las multitudes. MES Revolución fue parte del proyecto doctoral de Gustavo Carreón, el cual asesoré junto con Luis Pineda. También participó Jorge Zapotecatl. Tania Pérez realizó el diseño y entusiastas voluntarios nos ayudaron con la instalación una madrugada. Tuvimos apoyos del metro, con la Citi y la UNAM, aunque a veces competían para ver quién tenía la peor burocracia. De hecho, fue un empate técnico. En el metro no podemos cambiar a los pasajeros. De manera similar, hay muchos sistemas donde no podemos cambiar a sus componentes. Sin embargo, lo que podemos es cambiar las interacciones entre ellos para mejorar el sistema. No vamos a cambiar a los políticos, pero podríamos cambiar sus interacciones para reducir la corrupción. No vamos a cambiar a los empresarios, pero podríamos cambiar sus interacciones para mejorar la economía. No vamos a cambiar a los maestros, pero podríamos cambiar sus interacciones para mejorar la educación. No vamos a cambiar a nuestros vecinos. Bueno, ustedes se entienden. Una manera general de regular interacciones es con mediadores. Un ejemplo de mediador son los reglamentos de tránsito, cuando los conductores los conocen. El tráfico fluye mejor si acordamos de qué lado de la calle circular, cómo responder las señales, quiénes tienen la prioridad, etcétera. De otra manera tendríamos que estar resolviendo muchas más interacciones entre vehículos. Si pasamos por la derecha o por la izquierda, o quién pasa primero. El 1 y 1 es un mediador que hace que acelera los flujos al reducir la fricción entre las interacciones. En el metro las señales que instalamos también son mediadores. Nuestra idea era que regularan las interacciones entre los pasajeros que salen y los que entran para que no chocaran. Sin embargo, los usuarios adoptaron las señales también para regular las interacciones entre los pasajeros que esperan en la plataforma, ya que les dio información suficiente para empezar a formarse. Los pasajeros que van entrando a la estación no necesitan ver las señalizaciones. Simplemente se forman al final de las filas que llegan a salir de los andenes. El concepto de mediador surgió en tecnología teórica. En la evolución ha habido varias transiciones, como la de organismos unicelulares a multicelulares, donde los sistemas se organizan para formar un sistema más complejo a otra escala. Para lograr esta organización los mediadores son necesarios, ya que ayudan a resolver los conflictos entre sistemas y entre escalas. La organización de individuos en sociedades es un caso particular. Hemos desarrollado mediadores, tales como normas, leyes y costumbres, para facilitar las interacciones entre individuos. Por ejemplo, es mucho más factible desarrollar una economía cuando hay un alto grado de confianza y de seguridad de bienes. Y también entre lo individual y lo colectivo. Por ejemplo, tenemos mediadores que intentan inhibir que los individuos se beneficien mientras dañan a la sociedad. En nuestras sociedades ya contamos con muchos mediadores, pero varios son obsoletos, e o ineficientes. Por ejemplo, los topes logran reducir la velocidad de algunos vehículos, pero a costa de mayor congestionamiento y contaminación. Hay otros mediadores que logran reducir la velocidad sin estas desventajas como las cámaras. Muchos de los problemas nacionales se dan por falta de mediadores efectivos, crimen, corrupción, pobreza, etc. No los vamos a resolver cambiando de políticos o partidos en el poder. No es trivial encontrar mediadores adecuados, pero por lo menos deberíamos de enfocar ahí nuestros esfuerzos, no en escoger precandidatos. Y bueno, también necesitamos mejores mediadores globales para atender pandemias, cambio climático, etc.